Ruta por los Belénes de la Muestra Popular ¿Qué carne consumen los pozos albanzas en fiestas? La Junta analiza ya las ofertas para iniciar la obra de conexión definitiva de la colada en 2024. Andalucía se decide del año más seco, en tres décadas. Señora Segar, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es viernes 29 de diciembre. ¡Comenzamos! La Concejalía de Turismo organizó ayer una ruta por algunos de los Belénes participantes en la Muestra Popular. Alrededor de las 5 de la tarde, 60 personas salían del Ayuntamiento de Pozolaco. La Concejalía de Turismo La Concejalía de Turismo La Concejalía de Turismo Aproximadamente dos horas después, la ruta concluía en la Casa de la Viga, con un reconfortante chocolate con las correspondientes runas. La Concejalía de Turismo Y el coro Romero Voces de la Sierra sigue compartiendo su música con nuestros mayores esta Navidad. Esta mañana los hemos acompañado en su visita a la sede de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer. ¡Recuerda! La Concejalía de Turismo 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 Y también a la residencia de mayores de nuestro padre Jesús Nazareno. La Concejalía de Turismo La Concejalía de Turismo La Concejalía de Turismo ¡Eh, eh, eh, eh! 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 ¿Pero costa argentino o costa argentino? Sí, sí. Hoy hemos querido conocer cuáles son los que demanda la clientela y cómo se organizan en estos días en esta empresa familiar. Pues lo que se está vendiendo es ibérico, el cerdo ibérico de los pedroches, la carne preferida y el cordero, cordero lechal. Eh, nosotros somos artesanos también y elaboramos lomos rellenos, pozos rellenos, trenzas de hojaldre, pero vamos, la carne principal de esta fiesta es el cerdo ibérico y el cordero de los pedroches. Lo cierto es que siempre hay algunos platos que da la sensación de que no pueden faltar, aunque digamos el mercado no esté en el mejor momento en algunos de ellos, pero se siguen comprando año tras año, lo mismo que el marisco, parece que no pueden faltar en una mesa navideña, ¿no? Sí, no puede faltar, simplemente que este año principalmente al sacrificio de bastantes ovejas y bastantes cerdos ibéricos, pues la demanda es la misma, pero las piezas que tenemos son menores cantidades, entonces nos vemos este año más prohibidos al tener menos cordero y menos cerdo ibérico. Bueno, aparte de digamos los consumidores habituales que se suelen tener en un país como España, en una zona como Andalucía, lo cierto es que vosotros también tenéis otra serie de productos para otros consumidores, por ejemplo, del este de Europa, muchas veces comida típica de allí o incluso certificados por el Instituto Halal para el consumo de consumidores islámicos, ¿verdad? Sí, lo que es la producción de cordero y la tenera la sacrificamos en Cobap con el rito de halal y tenemos evidentemente los clientes marroquíes y también de otro tipo de fuera de España, donde pueden consumir productos de halal sacrificados con el rito. Una de las cosas que vemos que estáis preparando son una serie de platos de surtido con de todo un poquito y con ibérico y queso de la zona se queda casi siempre bien. Sí, eso es también otra demanda de la fiesta. Preparamos como veis aquí en la pared lo que es el tendedero de platos, donde el cliente puede escoger su plato a elegir con productos de la zona como lomo de la orza, salchichón ibérico, panceta ibérica curada, quesos de la zona, en fin, toda clase de productos de aquí de Los Pedroches. Un servicio dedicado a sus clientes que confían en su calidad y que en estas Navidades no han faltado en las mesas de nuestras casas. Pues mira, hoy precisamente vengo a comprar una cosita, vamos a celebrar con los amigos el fin de año, nos vamos todos juntos, todos los amigos, nos juntamos aproximadamente unos 40 y pasamos dos días de convivencia. ¿Qué es lo que tenemos siempre que nos falta? Jamor ibérico, presa de lomo embutido y luego las carnes, pues bueno, solemos poner chuletones, presa, solomillos, en fin, de todo este tipo. Pues jamón, queso, lomo, lo más típico de aquí, el langostino también, claro, algo de marisco, pero vamos, lo más típico de la tierra, de siempre. Y ya entiendo que preparando un poquito la cena. Claro, ya preparando un poquito, con tiempo, que no nos pille el toro, como se suele decir. ¿Podemos saber un poquito en qué consistirá esa cena, aparte de las uvas? Aparte de las uvas, que ya están compradas, pues mira, aquí tengo encargado un lomo relleno, que me ha hecho Nacho, tengo encargado jamón y lomo, también me quiero llevar, y en fin, lo que te he dicho antes, lo típico, lo típico. Entonces, bueno, pues dependiendo de lo que vayamos a comprar, tenemos un poco nuestro sitio seleccionado de donde compramos cada cosa. Aquí con el amigo Juan L, pues precisamente hoy lo he encargado presa, porque están los productos a punto de agotarse. Ajá, son fechas lógicamente las que además, como nos comentaba antes Nacho, en algunos casos, pues el tema del suministro está bastante justo. Pues lo único que nos queda por decir, feliz año y buen provecho. Pues feliz salida y entrada de año para todos los que nos ven, y por supuesto a vosotros. Muchas gracias. Productos que pueden agotarse, y aunque hayan encarecido su precio, son una tradición en las reuniones de familiares y amigos. Vamos a hablarles ahora de las obras de conexión del embalse de la colada con Sierra Boyera. La conexión definitiva, es decir, esas obras que se quedaron paralizadas en el año 2009, que se van a retomar. Ahora no la conducción de urgencia, que es la que está llevando en la actualidad el agua. Los técnicos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural están ahora mismo valorando las ofertas presentadas para adjudicar tanto lo que es la dirección del proyecto como la obra de la conducción de abastecimiento en alta, desde el embalse de la colada hasta la estación de tratamiento de agua potable en la etapa de Sierra Boyera. La actuación forma parte de las obras que la Junta de Andalucía, sin ser competente, ha decidido ejecutar en auxilio de la comarca de Los Pedroches y Arturo Guadiato, y que incluyó en el tercer decreto de sequía, con el fin de aportar una mejora en la calidad y suministro de agua a los 27 municipios de la zona y a sus más de 80.000 habitantes. A pesar de que se encuentra en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, donde la administración autonómica no tiene competencia, la Junta va a invertir 11,3 millones de euros en esta conducción, que está considerada por los técnicos de la Administración como la solución definitiva para unir la colada con Sierra Boyera. La Junta está analizando ya las ofertas para empezar las obras en 2024. Esta obra se sumará a las soluciones e infraestructuras que el Ejecutivo Andaluz está impulsando para dar respuesta a los problemas de calidad del agua que tenemos los vecinos de la zona norte de Córdoba, como el proyecto de mejora de adecuación y modernización de la ETAP Sierra Boyera, que realizará la Diputación de Córdoba, con el que la Junta va a colaborar mediante la aportación de 4 millones de euros para su financiación. La consejera de Agua, Carmen Crespo, ha resaltado que los avances en la licitación de la obra y su dirección evidencian el firme compromiso del Gobierno andaluz por mejorar la calidad del agua y el abastecimiento en la zona norte de Córdoba, abandonada durante muchos años por los anteriores gobiernos. Además de las actuaciones de auxilio que la Junta de Andalucía ejecute en la zona norte de Córdoba, la provincia también se beneficia de otras obras hidráulicas en marcha. El Ejecutivo Andaluz ha movilizado en los últimos años 166 millones de euros en políticas de agua para la provincia, que permiten actuar hasta en 54 municipios, el 71% del total de municipios de la provincia. A esta inversión, los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024 suman una cuantía de 52,4 millones de euros en política hídrica para Córdoba. Actualmente, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural tiene en ejecución la ampliación de la estación depuradora de agua residual en la EDAR de Pozo Blanco, con una inversión de 4,5 millones y con finalización prevista para principios de 2025. Todas estas obras son particularmente importantes con la que, y vamos a decir, con la que está cayendo, con la que no está cayendo. Y nos tememos que, por muy duro que sea, y por muchos paños calientes que le queramos poner al tema, lo cierto es que Andalucía está ahí, en la punta de lanza del cambio climático en Europa, que, como decimos, los inviernos son cada vez menos fríos, más cortos y, lo peor, más secos, otoño e invierno, en la época del año en la que en nuestra zona llueve, y no está siendo así, y, no este año, sino que llevamos mucho tiempo atrás, y los veranos son cada vez más largos, cada vez más calurosos y cada vez más secos. Pues bien, a falta de que la Agencia Estatal de Meteorología emita el informe anual habitual, ya ha avanzado, que muy posiblemente 2023 sea el segundo año más cálido de toda la serie histórica. Y el año, como decimos, que remata esta sequía la más prolongada desde que existen registros en todo el sur peninsular. Es decir, desde que a alguien se le ocurrió decir, oye, vamos a empezar a apuntar los datos, para que luego no sea la cosa en plan, uy, yo me acuerdo que en el año 51 llovió muchísimo, hizo mucho frío, vale, pues apuntamos, o sea, desde que hay registros, registros, como decimos, estamos en la sequía más prolongada. Las cuencas hidrográficas del Guadalquivir, el Guadiana, y todas las del interior del sur peninsular viven esta sequía, la más larga, que supera ya a la histórica de los años 90. ¿Recordarán ustedes aquella del 93-95? Con todo lo grave que fue aquella, no llegó a secarse ningún pantano. Ya tenemos noticias de que, aparte de Sierra Boyera, hay alguno más totalmente seco. Y es que Andalucía lleva en sequía nada más y nada menos que ocho años. En los dos últimos se han tenido los peores registros de precipitación en el conjunto de las estaciones meteorológicas de la comunidad autónoma. El año pasado las capitales andaluzas acumularon un déficit medio del 16% respecto a lo normal. El 2023 va a cerrarlo con un 45% menos de lo habitual. O sea, que en el último año ha llovido prácticamente la mitad de lo que debería haber llovido. Este dato se sitúa como el más bajo de los últimos 30 años, acercándose a los peores registros de la sequía del comienzo, de los 90. A diferencia de 2022, 2023 termina con todos los observatorios meteorológicos de la red principal andaluza con valores de precipitación acumulada por debajo de lo normal, casi todos rondando entre el 40 y el 50% de sus registros medios. A lo que hay que añadir, además, que el mes de abril marcó todo un hito en Andalucía con temperaturas más propias del verano que de la primavera. Y es que junto a la escasez de lluvia, la alta temperatura ha sido otro año más la protagonista, de 2023. Los episodios de calor extremo se han ido sucediendo a lo largo de todo el año. Entre todos, han destacado tres mallas del verano. Las altas temperaturas protagonizaron los meses de abril, octubre y diciembre, con valores de temperatura media o absoluta situados muy por encima de lo habitual para la época del año en que ocurrieron. En este contexto, como decimos, destaca lo sucedido en el mes de abril. Bueno, desde pasados de marzo hasta comienzos de mayo, todo el sur y buena parte del territorio peninsular, padecimos una situación de enorme estabilidad anticiclónica, solo modificada cuando entraba alguna masa de aire aún más cálida. Se alcanzaron nuevos récords de temperatura máxima para la España peninsular en un mes de abril, 38,8 grados en Córdoba capital, valores más propios de los meses de julio o agosto. La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social, el IPBS, ha rubricado los convenios de colaboración con 69 ayuntamientos de la provincia menores de 20.000 habitantes, por valor de más de 65.300.000 euros, un 8,8% más que el ejercicio anterior, para garantizar la prestación del servicio provincial de ayuda a domicilio, del que se beneficiarán 9.294 usuarios gracias a un convenio con la Junta de Andalucía. El objetivo del servicio de asistencia provincial es la mejora de la calidad de vida, la autonomía personal y la inclusión social de las personas en su medio habitual, al igual que la prevención de las situaciones que puedan motivar un deterioro físico o psíquico y la intervención en situaciones de riesgo social o desprotección, entre otras. Muy buena noticia con la que concluimos el año y muy especialmente, como estaba ante Berta Irene, a los trabajadores y trabajadoras del IPBS. Yo creo que nadie sabe el esfuerzo que hacen diariamente, eso es mucha vocación, mucha dedicación, no solo en las horas, en las formas, en la atención y la dedicación que le prestan a todos los beneficiarios de este servicio que es muy importante para la Diputación, porque para estas cosas sí tiene que estar la Diputación y tiene sentido la Diputación. Hay un convenio que se hace con la Junta de Andalucía, que va a facilitar a 69 ayuntamientos la posibilidad de mejorar la calidad de vida a través de la prestación de un servicio con personal cualificado. Es muy importante decir esto, un servicio que se presta a los beneficiarios con personal cualificado. ¿Para qué? Para promocionar la autonomía personal y supere las dificultades que tienen en el día a día, en su medio habitual, para que permanezcan o puedan desenvolverse en ese mundo y en su entorno. Las cifras son reveladoras del esfuerzo que ha hecho tanto la Junta de Andalucía como la propia Diputación y pasamos de prestar 4.200 horas de prestación del servicio, 4.203.293 en el año 2023 a 4.276.867 horas, 73.574 horas más de prestación del servicio en el año 2024 con respecto a 2023. Eso es una muy buena noticia porque se agranda el manto social y de protección de la Diputación Provincial a través de este servicio público. Segundo dato muy importante a tener en cuenta. El incremento del presupuesto se sitúa con respecto a 2023 en un 8,8%. Pasamos de 60 millones a 65.362.671 euros. 5.306.484 euros más con respecto al año 2023. Un 8,8% más el presupuesto del 2024 con respecto a 2023. Y, como digo, 73.574 horas más de servicio a más beneficiarios. Con lo cual, eso da una idea del esfuerzo que hace la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, en agrandar el manto social de cobertura a esos beneficiarios. Es un recurso asistencial, pero también tiene un carácter preventivo, porque frena el empeoramiento de la situación de dependencia de los usuarios. Y eso es muy importante. Además de ser asistencial, previene de que empeore la calidad de vida de esos usuarios. Y, por otra parte, cumple la función de integración social, al permitir que esos usuarios sigan relacionándose con su entorno. No es solo la asistencia, sino también la continuidad en la autonomía personal de los usuarios y el bien que hace a esa familia, a su entorno y a los propios beneficiarios. Como digo, estaríamos hablando también de un dato muy importante, que será el tercero revelado. Hemos dicho el número de horas, 73.574 más. En millones, 5.306.484 euros con respecto a 2023 más. Y 639 usuarios más, que es muy importante. Pasamos de 8.655 a 9.294. El 2021 el gobierno de Juanma Moreno sube la hora del servicio de 13 euros a 14,60. En el 2023 hay otro hito importante, la subida del precio, la hora a los trabajadores, de 14,60 a 15,45, sube 5,8%, casi 6 puntos. Esa hora que se le pagan a los trabajadores. Se firma un convenio colectivo del sector de ayuda a la domicilio de la comunidad autónoma de Andalucía a instancia de la Junta. Y esto lo ha vivido el ayuntamiento. Al final, los trabajadores muchas veces no trabajan en las condiciones dignas que tienen que trabajar. Y este convenio garantiza la seguridad laboral a muchos trabajadores que están haciendo y prestando este servicio en todo el territorio a instancia de la Junta. Para que, como digo, también tengan ellos sus derechos, su garantía y su seguridad laboral. Es un dato muy importante y dice mucho del presidente Juanma Moreno y de la consejera. La subida de este convenio que se hace a instancia de la Junta con el sector es una subida progresiva al 2026, con lo cual tienen garantizado su poder adquisitivo los trabajadores. Y estamos hablando de que, en el caso de Córdoba, salvo los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, estaríamos, como digo, asistiendo a 9.294 personas. Son datos muy importantes de lo que está haciendo este departamento, de la relevancia que tiene para la Diputación, lo que están haciendo estas dos señoras con todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras del IPBS. Lo vienen haciendo, por supuesto, y lo siguen haciendo esos trabajadores. Con lo cual, mi reconocimiento muy especial, porque no es lo mismo que trabaja con tornillos y con maquinaria. Son trabajos muy humanos, donde se necesita mucha sensibilidad y cierta vocación, como lo tienen los médicos, como tienen las enfermeras y como tienen el personal asistencial. Si hubiésemos hecho todos los gobiernos los deberes, desde que se inició, desde el 2008, en cuanto a subir a los trabajadores un tanto por ciento en esa hora que se le paga, hoy estaríamos hablando de 18 euros aproximados, lo que estarían cobrando por hora. Pero como no ha sido así, yo solo digo los dos hitos de Juanma Moreno. 2021, de 13 a 14,60, 2023, de 14,60 a 15,45. Ha subido considerablemente lo que ha sido el pago por hora a esos trabajadores de la ayuda a domicilio. Es una muy buena noticia para los trabajadores, para los beneficiarios, para la familia y para su entorno. avanza en una de las grandes tareas, porque esto se va a reflejar en el presupuesto de la Diputación. La carga social que va a tener el presupuesto de la Diputación Provincial en el año 2024. Eso es muy importante. Ya solo en ayuda a domicilio sube un 9%. Eso dice mucho también de los gobiernos que hoy están al frente de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial. No hay mejor manera de acabar el año que así, que es dando dinero a los ayuntamientos y dando la posibilidad a los que más lo necesitan, que son las personas dependientes, de tener mejor calidad de vida y un apoyo, como siempre, de las instituciones. La Diputación va a estar siempre al lado de los que más lo necesitan y en este caso son los mayores, las personas con discapacidad, las personas que tienen cualquier tipo de dependencia, las que lo necesitan más. Es por ello el hecho de querer acabar el año sin dejar de firmar estos convenios que tanto nos pedían los ayuntamientos y que tantas ganas teníamos de firmar nosotros. Para nosotros es una prioridad, siempre va a ser una prioridad y realmente pensamos que mejorar la calidad es cada vez un reto a seguir. En el nuevo convenio que se ha firmado se prima mucho la coordinación entre instituciones, se prima mucho la supervisión, la formación de los trabajadores. Es fundamental que los trabajadores también tengan una buena medida de trabajo y en esa línea vamos todas las administraciones. El nuevo convenio llega a la consensuación de todos los beneficios para todos. El hecho de que los trabajadores tengan mejores condiciones también hace que las personas estén mejor atendidas y la coordinación y la supervisión es fundamental, que es uno de los puntos fundamentales de estos nuevos convenios que se están viniendo firmando telemáticamente desde ayer. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos ya el próximo año con más noticias de Pozo Blanco. Pues nos hemos fundido un año más. Un año muy complicado por momentos y un año en el que, de nuevo, queremos agradecerle su cariño, su confianza. Gracias por hacernos, de alguna manera, formar parte de sus familias. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares a través de lo que muchas veces denominamos la caja tonta. Gracias por estar ahí y, sobre todo, gracias por dejarnos estar ahí. Nuestro compromiso, seguir sirviéndoles. Gracias por dejar que les acerquemos la actualidad, pero no solo la actualidad, la actualidad, las fiestas, esos momentos buenos, esos momentos alegres y esos momentos no tan buenos y no tan alegres y los momentos también que, por desgracia, los ha habido tristes, los momentos que no deberían volver a repetirse. Un año más en los que nos sentimos orgullosos, pero, sobre todo, nos sentimos contentos, agradecidos de estar con ustedes. De mi parte y de la de todo el equipo de Canal 54, feliz despedida de año, feliz año 2024. Nos vemos a la vuelta. ¡Gracias!